Profe Navarro, un gusto verlo nuevamente en Puebla y el público reconoce su excelente trabajo. Muchísimas gracias, estoy muy contento de venir una vez más aquí a Puebla con diferente empresa. Le agradezco al señor Ángel que me ha permitido venir a mostrar un poquito de lo que he aprendido a lo largo de mi carrera. Y estoy muy contento, sobre todo que creo que sigue siendo de la aceptación de la gente. Profe Navarro, el día de hoy haciendo mancuerna con el moicano, vaya lucha que protagonizaron ustedes en contra de Pegaso y de este otro gladiador. Sí, llevo a un compañero de antaño, es contemporáneo mío de muchos años, lo conozco, es una persona que tiene muchos recursos luchísticos. Y desgraciadamente salimos perdiendo, pero yo siempre he dicho que no me importa muchas veces el triunfo, garne o pierda. A mí lo que me interesa es que la gente salga contenta con el espectáculo que se les brinda, porque ellos pagan por un boleto para venirse a divertir. Creo que fue del agrado, pero perdimos, lo reconozco. Profesor Navarro, ¿estaría dispuesto a una revancha? Sí, por supuesto, aquí para mí de esto vivo y los retos están a la orden del día, sobre todo cuando me toca más gente, más joven hoy en día y con más preparación. Y para mí es un poquito difícil actualizarme porque yo soy de la vieja escuela, pero creo que todavía le doy batalla a la juventud de hoy en día. Profe, lo importante de que no se pierda la esencia de la lucha libre que es lo arras de lona. Sí, definitivamente yo soy alguna de las personas que ya quedamos pocos con vida y algunos todavía deportivamente hablando. Se ha perdido la credibilidad dentro de la lucha libre, la gente ya no cree en lo que está viendo. Antiguamente respetábamos una frase que si era circo, maroma o teatro, y yo la defendía y la sigo defendiendo porque mi espectáculo y mi rendimiento es serio, con credibilidad. Pero lo que ve la gente hoy en día es exactamente eso, circo, maroma y teatro. Entonces yo pienso que la gente a veces exagera mucho con lo que representa arriba del ring. Sobre todo los golpes que se ven falsos, golpes en las piernas, golpes en el pecho. No es posible que tú te estés pegando en lugar de pegarle al compañero. Pero bueno, es lo de hoy en día y pues ojalá y algunos compañeros recapaciten a tiempo y rescatemos este bello deporte que nos dejaron muchas personas atrás del tiempo del solitario. Al perlán, Correné Guajardo, el santo, Demon y todos ellos. Posteriormente pues los villanos, los cadetes del espacio y ellos. Entonces son gente que se formaron, se forjaron duro. Entonces ellos deben de tener un respeto y más los luchadores actuales. Por otra parte, profe, pues ¿qué opinas sobre el adiós, la despedida que han anunciado a Andrés Richardson, Sangre Chicana, donde usted tendrá participación en esa función? Sí, es el próximo lunes, pasado mañana vamos a estar, si tenemos vida, en Nuevo Laredo. Yo creo que es bueno que todavía algunos compañeros les den ese reconocimiento que ya no es lo mismo, obviamente, el tiempo no pasa en balde. Pero que lo vean todavía arriba del rin, uno que más quisiera, como en mi caso, morirme arriba del rin. Y el señor yo creo que todavía puede dar un buen desempeño, le toca el satánico. Entonces tengan mucho cuidado porque muchas veces, este, por querer dar un buen rendimiento se esfuerza uno, hace más, un esfuerzo más de lo debido. Y allí vienen las consecuencias. Por la misma edad, pues, bueno, para los carriacos y esas cuestiones. Es porque la máquina ya no es lo mismo de antes, pero me da gusto que le den el reconocimiento a Sangre Chicana y que la gente nos acompañe. Finalmente, profe, pues, la rivalidad por años con Solar y que se sigue disputando ese campeonato, ¿no? Creo que siempre se habla de buenos encuentros, incluso premiados con dinero. Sí, es una persona, hay muchos luchadores todavía actualmente que desempeñan la lucha a ras de lona. Pero yo creo que, no sé por qué ya no quieren luchar, tal vez porque, pues, es un, es muy difícil un mano a mano y en la actualidad. Y más que nada convencer a la gente de lo que están viendo. Como ven, el espectáculo que es un poquito más circense, esperan ver espectáculo diferente. Pero siempre cuando haya condición física y recursos luchísticos, yo creo que la gente siempre va a aceptar. Y una de las personas que tiene mucho conocimiento es Solar, sobre todo que tiene movimientos de DT, de la, este, la disciplina de la MMA. Sobre todo él fue a Japón y entonces sabe meter las manos y los pies y para mí es una persona que siempre voy a aprender de él. Finalmente, un mensaje para la afición de Puebla. Bueno, que se acerquen a las arenas, que siempre exijan que los luchadores, este, rindan un poquito la lucha a ras de lona. Y ya después que hagan sus, este, sus movimientos, pero siempre que tengan base en la lucha a ras de lona, la llave y la contrallave. Para que vean que no es, no es aburrida, sino simplemente no está en el contexto de hoy en día en las funciones, pero es bonita.